Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City. Bueno, nos habíamos quedado que estábamos haciendo acá las misiones de la imprenta, y vamos a continuar con las misiones de esta de acá. Se que son... ¡Ah, de verdad que me están llamando por teléfono! ¡No! ¿Me están disparando? ¿Qué es eso? ¡Shina! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está tu nueva acción? Tú estás haciendo un idiota de mí Tommy, y aún no estoy riendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De alguna manera, quiero que Green salga las presas 5 minutos después de volver, ¿de acuerdo? No te preocupes Tommy, estaríamos listos. Me y los chicos estarán en el municipio en caso de que necesiten cualquier agua. No te preocupes. No te preocupes. Bien, ¿todo bien? Bien, nos vemos luego. Buen다. Cuidado. ¡Vámonos! ¡Rapidísimo! ¡Flash FM! Casi me choco, pero lo estabilice. ¡Qué grosso! El carro está echando humo, me parece. Un poquito, ¿no? Como que sí está echando humo, pero bueno. Si me ves ahí, mira, el humo sale de poquito en poquito. Por lo que estaban disparándose los negros con mis guardias. ¡Qué justicia! Pero a ver, acá yo me acuerdo que es pura mujer. Aunque sepa yo, es pura mujer. Y acá al costado también están supuestamente mis amigos, ¿no? Los guardias, pero no veo ninguno. A ver, hay una con un sniper y bazooka por allá, creo que es esta. Hay una con un sniper ahí. Dos estrellas. ¡Uy, uy, uy! Cuidado con el sniper. ¡Oh! ¡Ahí tiene escopeta! ¡Ahí tiene escopeta! Cuidado con los que tienen escopeta. ¡No puedo меньше! ¡Ay, no puedo reduce! Uy! Unex Shanghai. ¡F uncontrollable! ¡Eh, asp Omaha! ¡Blackpath! ¡Buenca rempe! Me maté un escopetazo todo lo que me quitó. Me voy, me voy. Oh, carácter. Corre, Tommy, corre. Corre, güey. Me voy, me voy, me voy. Y hay vida, y hay vida debajo de esta cosa. Uff, ya. Hay policías ahora. A mirar por el Pinspray, tal vez. A ver si me encuentro un auto, yo creo que sí. Con eso me meto al Pinspray y listo. Nadie me persigue. Soy feliz. Así que estoy bien. Corre, Pinspray, mató mi chingados. Y ahí vienen los polis. Ahí hay un carro. Ahí hay un carro. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Policías, es miércoles. Quítese. Ya. Uff, y con Metal todavía. Ya está. despacio despacio listo vamonos maracaibo con la cancion maracaibo claro espera espera por aca mejor listo estoy limpio lo consegui rapido pensé que iba a morirme o fallar como siempre en esta misión pero me salio me salio y valio la pena asi que bueno vamos vamos a entregar las cositas estas que hemos agarrado y cambiamos de cancion porque maracaibo despues me mete copyright maracaibo y aqui a ver obviamente hay canciones con mas copy que otras pero es preferible es preferible ir cambiando las canciones muy bien hemos llegado listo la imprenta adquirido bienes osea lo que he conseguido muy bien ahora si generamos un ingreso de 8 mil dolares asegurete de lo que recaudas de manera regular muy bien listo tenemos un monton de plata vamos a recaudar ah bueno no hay nada voy a ir a conseguir el chaleco si es que ya aparecio no me di cuenta hubiera mirado al techo antes de subir y típico que no esta espérense que se me se me movio la hueva la computadora hasta se me movio el mouse no hay nada no hay nada bueno muy bien ya que tenemos la propiedad adquirida y todo esto vamos a ir a la siguiente misión necesito un auto ya este este que era? que carro era este? este es un Idaho muy bien habíamos arruinado ya las imprentas asi que vamos a continuar con las con las misiones de del club malibu no? que son las principales parece osea obviamente tenia que comprar ese ese establecimiento yo pensé que que tenia que comprar todos o algunos o la mayoria para que recien se sea la la lo del modo historia pero no la cosa es comprar el club malibu y ya esta pero antes me voy a dar una pasada por mi casa porque como ven ya se me acabaron las las balas de la mp4 mp4 digo la canción se me acabaron de la música no del como se llama la m4 digo asi que voy a ir primero por eso y voy a hacer una unas cuantas veces esto para para tener mas balas por si acaso siempre sirve siempre sirve tener muy bien vamos voy a grabar acá arriba un rato eso es eso es ahora vamos otra vez por las armas y de ahi ya vamos a la misión una vez mas nada la pistola no hay problema porque casi no la uso rara vez en realidad me pongo a usar una pistola eso es eso es listo agarramos ese poco de dinero nos vamos en nuestro infernus y vamonos a la siguiente misión del club malibu que son de las principales eso es lo que yo creo pero bueno hemos comprado ya casi la mayoría de establecimientos falta el cine falta como se llama la heladería falta que mas falta cine heladería que mas sera ahhh ahhh no me acuerdo ahhh no se si hay mas a ver si ustedes saben que que mas establecimientos hay me lo pongan ahí en los comentarios porque no me acuerdo ahhh muy bien ahhh ah mira ahí esta el punto de guardado lo voy a guardar desde aca preferible por si acaso para no estar manejando desde lejos muy bien estamos en el club malibu Gewalti ... Asi baila tommi jojo ahhh jajaja muy bien vamos a ver que misión sigue el tirador oye que? como que te le tira eh? el otro sigue drogando osea nos necesitamos un aca de aca de aca se sabe? Hey Tommy! Tommy Tommy! he esto mantiene tu que fuerte puedo ser tu aca de aca de aca de aca aca de aca de aca de aca de la aca no eres un aca de aca de aca Ahora, dame una bebida y despegue. ¡Ey, sal de mi camino! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Cam, ¿qué piensas? Bueno, el mejor shooter en esta ciudad es un hombre llamado Cassidy. ¿Es así? Sí, un hombre militar, o lo que piensas que es. Me sorprende que esté en el ejército, pero seguramente sabe cómo sacar las armas. Él estará abajo en la ruta de tiro. Ok. Vamos al campo de tiro. Vamos a buscar a Phil Cassidy. Si ustedes se acuerdan, Phil Cassidy lo hemos visto en... si no me equivoco, en San Andreas. Y ahora lo vemos acá en Vice City. Lo que no me acuerdo es si a Phil Cassidy lo vemos primero en este, o primero en el otro. Eso es lo que no me acuerdo. ¿Dónde están? No, ¿por dónde es? Por arriba. Ah, están cruzando la isla. Ya, pensé que estaba a la derecha. Es raro, no sé dónde están. A ver. Muy bien, vamos en busca de Phil Cassidy. Si no me equivoco es él, ¿no? O estoy mal. El gordito, apenas el gordito, que se cree militar, dice. Y me acuerdo que lo hieren creo acá. Entonces escapar y tal la cosa. No me acuerdo. A ver. Vamos a tomar atajo. Es bien. Eso, ah. Acabemos de música. Otra. Federal. No. Bueno, no. A ver. Ah, está en el Lamo Nation... Ay, la cancho. Ah. Menos. AmoNation de acá, cerca de la casa más valiosa para mí de Hedja by Sydney, la verdad que el dinero que me gané de conseguir el chaleco y tal cosa fue con los tanques, se acuerdan que tenía dos tanques, pues bueno, me los perdí, ni modo, bueno, no voy a comprar balas ahora, ni nada, así que vamos a ver, capo de tiro con rifle, aunque dispara, ¿Envolve algún que me da? Ah no, ese no es eso, sí. ¿Tienes Phil Cassidy? ¿Por qué? Sí creo. Estoy buscando un hombre que pueda manejar una arma. Con este diseño, no estoy tan convencido. Pío, puedo disparar una flota de tu cabeza a 80 metros. ¿Oh, ¿verdad? Sí, lo he aprendido en el ejército. ¿Felga disparando realmente popular en el ejército? Estoy feliz de no pagarle taxas. ¿Tienes que ser divertido, niño? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡La!!! Muy bien, vamos a disparar. A ver, ¿dónde están los blancos? Como era esta cosa. Aciuna tantos blancos como puede dentro del límite de tiempo. OKEY Le disparo a todo el mundo, le disparo a todo el mundo Ya El objetivo más cercano vale un punto ¿Y las balas? Se me van a acabar las balas, creo El objetivo del medio vale dos puntos El objetivo más lejano vale tres puntos Ok De más cerca a más lejos, ¿no? Pulso el control de B, soy yo y tres ¿Qué? Control, control de Si abandonas el campo de tiro durante la competición ¿Por qué? Porque son una misión Ok Ya Ya Venga Venga ¿Qué tipo de pajero? Pero dale Al de cerca no le doy Y todos los de lejos así No, no, no Es bien difícil disparar, ¿eh? Muy bien Ah, voy al siguiente punto ¿Dónde es el siguiente punto? Por acá parece Ah, sí, acá Tengo que superar 60 puntos Vale Acierta tantos blancos como puedas En el límite de tiempo Ah, cuando te quedes sin tiempo O munición Se acabará la ronda, ¿ok? Todos los objetivos van a esa ronda Valen un punto Ok, disparar a todos los que sean Ventanas, puertas Esa no es la chica que sale al principio En el En la portada del juego, ¿no? En la parte del principio del juego Pero qué chueco La madre Ah, a su madre No Hasta que no les doy, ¿eh? Ah 43 puntos A ver Y acá Igualito Solo tengo menos balas Ah, no sé si la completo Tengo que hacer Tengo que hacer bien 17, ¿no? 17 puntitos Para alcanzar a los 60 Muy bien Vamos Ah, ¿verdad que puedo apuntar Con esta casa de las flechas? Y disparar con 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 Pero no Se hace más difícil No, demonios Se me van a acabar las balas Y no voy a hacer Todo el puntaje requerido Ah Ah Solo me quedan 13 balas Oh, shit Ya fue ya Ya perdí Entonces, ¿me quieres hacer un favor y ayudarme a ponerse un trabajo? No, son You better get your fancy talking and big ideas and shoving them where there is no, son Ya ves You can't shoot nothing Ah, madre Todo para nada No está, ¿dónde está el maldito? Lo voy a matar Chingados Y ahora Ahora tengo que regresar No, ¿saben qué? Lo voy a iniciar partida Cargar partida Voy a cargarlo por el hecho de que Estás a volver hasta acá Y toda la hueá Mejor repito nomás ¿Por qué? No me he muerto ni nada No he perdido nada En realidad he perdido más Repitiendo todo esto Así que bueno Ya sabemos cómo va la cinemática y todo Así que Vámonos Pasamos un carro Pasamos un carro Váyanse de acá señora Nos vemos Me hubiera agarrado un mejor carro, ¿no? Pero no, no había Vamos a ver Ahí había dos buenos carros ahí No importa A ver, otra canción No, no Jamás, ¿qué está diciendo? A ver Y como digo Que paso, voy a pasar por mi casa, creo Por si acaso A agarrar armas Siempre es necesario, ¿eh? Siempre es necesario A ver Como también me gasté un cartucho de balas Por disparar como loco Creo que por eso también, ¿no? Eso es lo que pasó A ver Primero vamos a la casa, ¿ya? Ah, oh, shit Perdón A ver, ellos están disparando ya Pobrecito, al guardia Pobre guachimán, lo mataron A ver Voy a ir a agarrar las armas, como siempre Una vueltita, pues, claro Tengo que agarrar armas Pero no sean malos También necesito A ver A ver Ahí está Listo, vámonos Y listo Ahora vamos en el Infernus Siempre aparece un Infernus acá, es lo bueno Vámonos Uf, ese buen derrame que le metía Ahora, bueno, vamos a ir otra vez al campo de tiro A ver si es que lo logro Yo creo que sí No es tan difícil Solo que me gasté también un cartucho de balas Y como que las fregué También disparé a lo loco, ¿no? O sea, cinco Eso es Eso es, eso es Vamos rapidísimo con el Infernus Me choqué todavía un Cheetah roja atrás, pero ya No importa No importa, no importa A ver Estamos cerca, estamos cerca Uf Carro que se me vino por el costado Bebe, motherfucker No importa Pensé que entraba con auto y todo, pero no entré Bueno Estamos en el campo de tiro Vamos a cortar la cinemática Y vamos a ver cómo nos va a ver ¿Cómo hago para que termine esto? Porque si le aprieto F, yo creo que me salgo No, ya apreté F, pero no pasa nada Caramba, no Disparé una bala por el caso Bueno, a ver ¿Y estos dos es qué? Phil me mira y el otro... ¿Y el otro qué? A ver A ver El objetivo lejano vale tres puntos que matar al objetivo lejano más Todos los que pueda en realidad, todo lo que pueda Y sin fallar ¿Se mandó desde el campo de tiro durante la misión? Ya, ya sé, ya, ya sé Quiero disparar, maldita sea Ajá Ya ¿Por dónde viene? Eso es, eso es, con calma, con calma ¡Demonios! Haz lo que me acabo ¿Cuántos puntos voy? 12, pero... No que supuestamente... ¡Ah! Tengo que cavarme todo el maniquí para que recién me den tres puntos ¡Ay! Entendía, entendía ¡Ay! Ya... Por eso el punto 11 No, ya se me acabó el tiempo, mejor agarro esto y ya está, listo 28, a ver, he hecho 28 en la primera ronda, vamos a la siguiente A ver En eso tengo que hacer... Bueno, todo lo que pueda, ¿no? Supuestamente, si contamos con balas, ¿no? Eh... Puedo hacer unas... 33, 17... ¿Cuánto es? 50, ya 50 balas Eh... 50 puntos podría ser, ¿no? Pero si es que... No fallé ninguno Ya fallé uno Voy a paquearle Voy a fallar dos, tres... Cuatro... ¡Demonios! ¿Por qué disparo mal? Vamos, ya voy 46, ¿ya? Cosa que en el anterior no hice tanto Disparale... Disparale... Eso es, eso es 62 puntos Ya... De sobra Ya hice los 60 Acá ya... Puedo disparar... Como... Como la mierda, pero ya no importa Pero voy a intentar llegar a... No sé... 80 puntos, a ver... Si puedo Acá solo tengo 30 balitas Vengale... Ah... ¡Demonios! No le di... A los que me salen acá arriba son más difíciles de dar ¡Demonios! 70 puntos Me quedó un cartucho 72 No sé si puedo dar a esos de ahí 75 Podría llegar a los 80 si es que no fallo ¡Demonios! ¡Vamos! ¡80! ¡80! ¡No! 79 puntos ¡Déjame sacar armas! ¡Déjame sacar armas! ¡No me deja! ¡Déjame moverte aquí ya! ¡Ya sé ya que he hecho 79 puntos y todo lo que decía! ¡Ya a ver! ¡Hablemos con Phil! Ahora sí me va a decir que sí ¡No mames! Bueno, ahora sí ¡Listo! Muy bien, lo hemos completado Por fin la misión La misión no vale la pena tanto que digamos Pero ya Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City ¡Fuera, negro! Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Ya nos vemos Que es lo que continúe en el Club Malibú, ¿no? Porque, bueno, no sé de dónde más ¡Nos vemos! ¡Chao!